Vamos a conocer el cine Arangua con cabritas y popcorn Wow, muchas gracias Es un soldado Que rico Buenos días, mañana deportiva, mañana alegre, mañana energética Sigo aquí en Hotel Arangua con las palomas despertando Vamos a probar cómo está el gimnasio, a ver cómo están sus máquinas, cómo está la vibra deportiva Hasta el momento fui a la recepción a ver si alguien me podía abrir la puerta Pero no había nadie Vamos a ver si está abierto No, está cerrado Volveré a la recepción para ver si encuentro a alguien que me pueda abrir la puerta Se entiende, son las seis y media de la mañana Temprano no es Pero está bien para comenzar a hacer ejercicio Es una excelente hora deportiva porque hay sol pero no está pegando tan fuerte Mientras espero me quede en este sillón Qué simple, ¿no? Estas son unas botellas pintadas con motivos navideños Como el cinturón del viejito pascuero, le digo yo San Nicolás Como le dicen Santa, con los colores de Santa Y esta es una madera ahuecada y se ve muy bien Es algo simple, algo rústico y es solo una madera ahuecada No es difícil hacer algo así, pero hay que tener las herramientas adecuadas como para que tome menos tiempo Finalmente, este producto es por su paciencia y por su dedicación Eso es lo que hace que este producto sea especial y se vea bonito en un lugar como este Siempre estuvo abierto al gimnasio Y yo hacía así y no se abría Había que hacer así Eso era todo Vamos a entrenar, vamos al gimnasio Me gusta porque los vídeos tienen este motivo Es como un friso, como un lenguaje, como el de la cerámica Es bonito Es representativo Guau, llegué al gimnasio Les voy a hacer unas tomas épicas para que vean lo bonito que es y todo lo que tiene Ahí va Una de las cosas que me gusta de Perú es que es más fácil poder comenzar tu día más temprano Por ejemplo, si quieres comenzar tu día a las 5 de la mañana, como lo dice el libro en octubre a las 5 de la mañana Es más fácil porque hay sol y hay una sensación técnica también más agradable y vistas tan bonitas Miren cómo están los pájaros acá, cómo estamos en esta temporada de avistamiento de aves Cómo están todos ahí, blanquitos, preciosos Entonces se me hace mucho más fácil, por eso a veces me gusta el clima, la verdad, de Perú Eso es algo que siempre voy a recomendar para las personas que son más activas, que son más AM como yo Yo soy una persona madrugadora y a las 10 de la noche ya tengo un sueño Por eso es bonito pasar una temporada larga en Perú Esta máquina se ve retro, pero a pesar de todo es moderna, o quizás es porque le han hecho mucha limpieza Pero se ve que fue una máquina bien poderosa La voy a probar Primera vez me vi que probo esta máquina, BH He visto esta marca antes, BH Y me voy a tomar esta agüita San Mateo Para entrenar, está perfecta, sin gas Para entrenar con agua sin gas Y vamos a comenzar A ver, ¿qué programa voy a poner? Yo creo que voy a poner un programa básico Vamos a correr en 6 ¿Qué tiempo será? Con unos 15 minutos de trote ¿Está bien? Inclinación 0 Ya terminé de entrenar, estoy... Pienso que aquí hay mucha humedad también, no solo sudor, hay mucha humedad Mira qué bueno esto Para el sudor Buena Práctico Son detalles que se agradecen Voy a cambiar la rutina Porque esta colchoneta es demasiado, demasiado blanda Y duele acá Duele justo acá cuando estás haciendo los abdominales Lo bueno es que hay más materiales, hay más implementos Están esos fitbol Y con los fitbol hacer abdominales es una maravilla Así que vamos a cambiar Power Muy intenso Estuvo intenso Ahora me queda Esa Vamos a probar esta Esta cancha Luego Voy a probar esa piscina No la he probado Y luego vamos a ver el perecido desayuno De campeones Que sea alto en proteína Vamos a ver Ojalá que sí Hace mucho que no practicaba tenis Así que voy a hacer una rutina para acostumbrarme a la tomada Porque yo de hecho estaba pensando que era así Pero es así Y esta es la rutina que hago para practicar La tomada del revés es esta Entonces acá mismo en la red Me pongo así Sacas la mano derecha Y ahí vas practicando Siempre es bueno llegar un poco antes Cuando quieres practicar O cuando vas a jugar con alguien Para tener la mano más suelta Recordar cómo se hace la tomada derecha Ahí vas poniendo tu pelota Y la izquierda Tomada de martillo Y usar la otra mano Yo tengo ese problema del muñequeo De cuando juego ping pong O cuando jugo a básquetbol Mucha muñeca Entonces es difícil Tener la muñeca estable Cuando tú te acostumbras a otros deportes Pero este deporte me gusta Bien entrenado Bien entrenado Es bueno seguir haciendo como otros deportes No siempre gimnasio Porque además de ayudar la mente Trabajas musculaturas que no trabajas siempre Por eso me gustan todos los deportes Ayuda también la agilidad La concentración En los colectivos mejora el trabajo en equipo Y por supuesto que nos falta un poco de nado Pasé a preguntar por los tours De las líneas de Nazca Y desde aquí de Laragua Te llevan a Pisco Y de Pisco te subes a un avión Hacia las líneas de Nazca Y es mucho más económico que hacerlo desde Lima Desde aquí son 300 dólares por persona Y por lo que vi el avión es un poco más grande No es de dos personas atrás O sea no es de cuatro pasajeros Es de seis parece Eso desierto se sale más a la piscina Voy a dar la piscina No hay nada como comenzar un día Con un poco de nado frente al mar El sonido de las aves Los camastros aquí Esperando a las personas A que terminen su desayuno Y vengan a disfrutar de la piscina Si al final lo más importante de estos hoteles Que están en la playa Son las piscinas A las personas les gusta nadar en el mar Pero la piscina igual Tiene esa mística Esa onda Ese sonido Ese invitarte a disfrutar ¿No? Llevo diez vueltas Siempre trato de hacer Uno Dos Tres Cuatro Trato de hacer un poco de De nado en crawl Trabajo Todos los músculos intercostales Yo lo hago por un tema de calidad de vida Durante un mes No estuve haciendo deporte La verdad No me daba el tiempo Pero ahora Ya pude ajustar un poquitito más mi agenda Y estoy haciendo este entrenamiento en la mañana Ordenando de nuevo mis rutinas A veces Cuando cambiamos de país Nos pasa que nos desajustamos dentro de las rutinas Pero Yo ya me Me pude adaptar Y por eso Ya estoy Nuevamente Haciendo deporte Mi día parte mucho mejor Y además Me ayuda con la concentración Yo a veces soy un poco dispersa En una cosa Después hago otra En cambio Cuando parto mi día con deporte Siento que estoy mucho más concentrada Estoy más enfocada Me siento mejor de salud Me siento más estable Es positivo Es todo positivo para mí Voy a tratar de hacer el nado mariposa Estoy practicando No me sale muy bien Pero Pero uno tiene que ir a aprender A aprender cosas nuevas Tener nuevos desafíos Así que lo voy a intentar Hay mucha fuerza Pero hay que intentarlo 9 de la mañana Vamos por el desayuno Rico, rico Ya me cambié Ya me cambié Chascona y todo Vengo al desayuno Espero que me sorprendan Con algo rico Guau Mira que delicia Estos pancitos Estas canastitas de navidad Pastelitos de navidad Jamoncito Mira que bonito Estos sándwiches Oh, guau A ver Huevos revueltos Scrambler Salchichas Papas Arroz a la jardinera Más pancitos Qué rico Mira Uff Carbohigratos Y ensaladas Para los vegetarianos Ají de la casa Vinaguetita Pasas Tendré suerte Y habrá granola Yo creo que sí Oh, no veo No veo Me traje huevos revueltos Con jamón Y además Pedí un omelette De jamón con queso Harto huevo Es que De verdad Que cuando uno hace Mucho deporte Hay que comer Harta proteína Igual Me traje un poco Carbohidrato Es que Imagínense Pan de pizza Roissan Más estas salchichas Que tienen muy buen sabor Estoy sorprendida Con las salchichas De acá de Paracas Y un café Americano Intenso Y también Habían cosas ricas Habían cosas dulces Que Oh Es tentador Los buffets son tentadores Y este estaba funcionando Bastante bien Hay más personas De las que creí Acá en el hotel Esta es la presentación Del omelette Buena, ¿no? Rico Merecido Merecido Estas son las sillas De la terraza Son todas iguales Esta es un poco incómoda Yo me senté Y estaba bien Pero cuando me levanté Uff Tenía toda la silla marcada Eso es lo único Les falta un cojín Pero Es bonita Sí Es cómoda De espalda Sí Pero Para estar mucho tiempo No Había muchísimas frutas Rico Pero No había yogur natural Habían todos los yogur Que habían Eran con azúcar Guau Guau En Perú se come mucho azúcar ¿Han pensado en ese detalle? Igual es importante Tener conciencia De lo dulce Bueno Pero no importa Si no hay yogur natural No importa La fruta Igual Siempre es muy rica Así tal cual Piña Sandía Uvas Melón Rico Bueno Ya es hora de decir Adiós al desayuno Y a la mañana deportiva Wellness De bienestar Saludable Espero que les haya gustado el video Recuerden Que todos estos videos De todo este recorrido Está en la página Perú en tu mirada www.peruentumirada.com Se meten a la sección de hoteles Y ahí en hoteles van a encontrar Videos de infraestructura hotelera Servicio del cliente Calidad de vida Cómo son los desayunos Cómo es el equipamiento del hotel El ejercicio Lo que pueden hacer Lo que no Cuánto cuesta Y todos esos datos Que antes de De hacer una visita O hacer una inversión En unas vacaciones Ustedes pueden ir preparados Saber a lo que van Real, real, real Sin publicidad Sin nada Lo que es realmente Lo pueden ver ahí En estos videos Yo voy a estar actualizando Cada vez más Se los voy a ir mostrando Porque como yo soy arquitecta Siempre estoy Haciendo registro De todo esto Para poder Construirles A mis clientes Las mejores experiencias De sus vidas Que estén bien Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!